Bien, último tramo de mercados y empresas y tiempo de hablar de lo ocurrido esta semana en la bolsa, una semana realmente muy particular, esto se lo adelantaba en el bloque previo, porque ha habido una fuerte volatilidad en los mercados internacionales que por supuesto ha movilizado a la bolsa argentina en estos días. Pero bueno, para profundizar estos temas entramos ya en comunicación telefónica como hacemos habitualmente con Mar del Plata Bursátil, allí nos recibe en esta oportunidad Macarena Mateo. ¿Cómo estás Macarena? Buenas tardes. Buenas tardes Marcelo. Bueno, queremos que nos cuentes un poco cómo viviste esta semana, qué se vio en la bolsa y cómo estás cerrando todo este viernes. Esta semana la verdad que como decía fue una semana bastante volátil, más que nada en el mercado de acciones, acciones como Petrobras Brasil llegaron a tocar los 41, 42 pesos y hoy bajan el 5% aproximadamente, están en 37 nuevamente, pero en general todo el panel líder fue muy volátil, yo creo que por el impacto de la volatilidad en los mercados internacionales y en cuanto a bonos la verdad es que los vemos bastante firmes, como siempre los bonos más superados son aquellos relacionados a dólares. El BODEN 2015 se mantiene firme entre 1428 y 1435 aproximadamente, pero no sufre mayores variaciones. El resto de los bonos en dólares y a 17 y 24 también firmes en sus valores, hablamos de un dólar bolsa de alrededor de 13 pesos con 85, a principio de semana estuvo cerca de los 14 pesos cuando hubo una disparada del dólar blue, pero por el momento se mantiene en ese valor. Es decir que una semana favorable para los bonos y muy variable para las acciones, ¿no es cierto? Ahora, ¿se nota mucho volumen en el mercado de bonos aquí en Mar del Plata? ¿Cómo estás viendo esto, Macarena? ¿Qué operaciones están pasando allí por Mar del Plata Bursátil? La verdad es que sí, que el mercado de bonos está bastante operado, acá al menos en lo que nosotros vemos. El bono por ahí más operado se le dio 15 por una cuestión de plazos, recordemos que amortiza el 3 de octubre, y otra cosa que está pasando bastante es gente que tiene en tenencia de R15 que está arbitrando contra un bono más largo para aprovechar la rentabilidad de las tasas de interés. Exacto. Bien. ¿Y qué está pasando con los sedines, Macarena? Porque justamente hoy un medio nacional hacía referencia a que desde el sector inmobiliario se está pidiendo que se amplíe, que se prorrogue una vez más la operatoria de sedines porque ha crecido mucho su uso en operaciones inmobiliarias. Se habla de que un 50% creció el uso de sedines en el mercado inmobiliario este año con respecto al año pasado. ¿Qué está pasando con los sedines aquí en Mar del Plata? Yo veo bastantes operaciones, la gente se está familiarizando más con este tipo de operatoria. Los sedines en este momento están cotizando alrededor de los 13 pesos con 40, por lo cual la diferencia es amplia tanto respecto al dólar bolsa como al dólar blue. De quienes tengan pesos es una buena opción para terminar de cerrar alguna operación inmobiliaria. Y también está siendo bastante utilizado para aquellos que tienen sedines porque han blanqueado capital y no los van a aplicar a ninguna operación inmobiliaria y quieren hacerse de pesos. Mucha de esta gente que en vez de retirar los pesos de acá de Mar del Plata Bursátil compra bonos y aprovecha la rentabilidad de los bonos que hablábamos hoy en dólares. Bien, es decir que lo que hacen aquellos que tienen sedines y que no piensan aplicarlo en operación es vender el sedine en el mercado y con esos pesos comprar un bono en dólares como el Bono en 2015 o digamos otra serie que están cotizando que permiten tener una renta en dólares. ¿Esto es lo que estás viendo? Así es, claro. Y tratar de recuperar el capital en dólares que han puesto para blanquear. Bien. Y en lo que tiene que ver con el uso del sedine en las operaciones inmobiliarias todo está funcionando bien, ¿no es cierto? Porque este instrumento en su momento al principio sobre todo había generado cierta desconfianza acerca de si una vez aplicados los sedines se iban a poder recuperar los dólares que están depositados en el Banco Central justamente por lo que fue el origen de ese sedine. ¿Esto está todo en orden, no? Por el momento no he tenido quejas ni comentarios diciendo lo contrario. La realidad es que todos han venido a comentar el éxito de la operación. Se han hecho de los dólares en 24, 48 horas como máximo. Bien. Es decir que se puede seguir insistiendo en que es una buena herramienta para cerrar operaciones inmobiliarias por esta diferencia abismal que hay con el dólar en el mercado blu o en el bolsa, ¿no es cierto? Claramente hay una diferencia que se puede aprovechar. Sí, sí. Bien, Macarena, te agradecemos mucho esta comunicación. Te deseamos un buen fin de semana y volvemos a entrar en contacto seguramente el próximo viernes. Bueno, gracias. Buen fin de semana para ustedes también.